¡Hola amiguitos! ¿Quieren aprender a ubicarse en inglés? ¡Esta es la canción! Arriba es up, ahí tienes la cabeza, abajo es down Puedes ver tus pies, izquierda es left, la mano del reloj Derecha es right, con la que escribes bien Atrás es back, al frente es front Demos una vuelta, haz el turn around Up and down, left and right, back and front Turn around, up and down, left and right, back and front Turn around, up and down and turn around Cuando alguien está enfrente tuyo, dices in front Y cuando está detrás, dices... Behind ¡Oh, Pumpy Claus, no arruines nuestra canción! Solo querría decirles que behind es detrás de... Continúen por favor Up, down, left and right, uh-huh Up, down, left and right, up, down, left and right Back, front, turn around Up and down, left and right, back and front Turn around Up and down, left and right, back and front Turn around, up and down and turn around ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Se llama Diversión Bambi Closs y tendrán más en nuestro próximo video.